Es bueno informarles de que las clases culminan todavía con los niños el 13 de diciembre, perdón, el 20 de diciembre, y ahí todavía estamos laburando con ellos. Bueno, ya como conocimiento, usted me dice el 20 de diciembre, durante este año escolar, ¿cómo analiza, cómo ve el resultado de sus alumnos en este año escolar? Bueno, respecto a mis niños, para que muy bien, con los niños de tres añitos, un poquito todavía, ellos como se dice están en un proceso, pero con mis niños de cuatro y cinco años, para que he tenido buenos resultados, hemos avanzado bastante, a pesar que hemos trabajado con la nueva currícula, como ya se sabe, y sí, para que ha habido bastante progreso. También durante este año, ¿cómo ha sido el aporte de los padres de familia? ¿Ha habido esa colaboración? ¿Ha habido esa armonía entre docente y padres de familia? Sí, el clima institucional es muy bueno acá en Chicamita, para que agradezco bastante a los padres de familia, y siempre, a veces por motivo de trabajo, como ellos más se dedican a la chacra, ¿verdad? Entonces, esto, un poco de tiempo les falta para poder apoyar acá a sus niños, pero en sí, en lo que se pueda aportar ellos, también acá a la institución educativa, están aptos. En cuanto a los programas sociales que siempre ustedes reciben, como es Cali Warma, durante este año, ¿también ha sido satisfactorio, se ha cumplido con las remesas? Sí, todo el año, no he tenido problemas respecto a Cali Warma, con los alimentos, han llegado en buen estado, la preparación con mis madres, todo ha estado conforme, no tengo ninguna queja. Bueno, y siempre la incomodidad, siempre por ahí algunos problemas, como es el tema del agua, que siempre, ¿cómo ha ido este año también? Bueno, eso como todos los años, ya se sabe que nosotros sufrimos de la escasez del agua por acá, el desagüe también, ¿no?, que es un problema bastante crítico acá en Chicamita, pero ahí se va superando y tratamos de adaptarnos, pues, y de ver la manera como podemos solucionar esos problemas en la institución. Bueno, directora, desearle lo mejor en este año, que ya culmina, y también, pues, esperemos que el próximo año, de repente, por ahí, convoquen muchos más alumnos en este sector como Chicamita. Eso se espera. Gracias a ustedes, más bien, siempre por estar pendientes, ¿no?, de la educación de los niños, de ver las necesidades que siempre requiere la institución, y, bueno, pues, esto, nada, eso es todo, agradecerles nada más por su atención, ¿ya? Gracias.